Muz Radio Noticias presenta Trabajo especial Una producción de los servicios informativos de Muz Radio 102.9 Tras casi una década fuera de la escena pública, la discusión entre Venezuela y Guyana sobre el territorio de Sequivo despertó de nuevo la semana pasada. Guyana pretende ganar más espacio marítimo del asignado tras anunciar la canciller guyanesa, Caroline Rodríguez Birquet, que formalizó ante las Naciones Unidas una solicitud para extender su plataforma continental en 150 millas náuticas, el equivalente a 241 kilómetros, lo que significaría una extensión de su dominio marítimo de 200 a 350 millas. Birquet indica que en 2002 una mesa de trabajo de Guyana fue designada para realizar los estudios que avalaran esa solicitud. Luego, en 2009, se entregó a la Secretaría General de la ONU la información inicial y ahora todos los documentos restantes que deberán ser respondidos en abril próximo cuando se reúna la Comisión de Límites y de Plataforma Continental. En el comunicado guyanés se reveló además que esta solicitud fue acordada con Barbados, Suriname, Trinidad y Tobago, pero no incluyó a Venezuela, a quien debería haber cuando menos invitado por su condición de litigante en el Sequivo. Para entender este conflicto hay que conocer como mínimo el Acuerdo de Ginebra, su significado y sus antecedentes. El Acuerdo de Ginebra, registrado por Venezuela el 5 de mayo de 1966 ante la ONU, es un tratado que detalla la hoja de ruta para solucionar el conflicto limítrofe que tenía nuestro país con la colonia británica, entonces conocida como Guayana Británica. Los límites entre ambos estaban estipulados en el laudo arbitral de París de 1899, pero tras la aparición de documentos que comprometieron su validez, Venezuela lo consideró nulo y sin fuerza legal. Apenas 20 días después de que Venezuela inscribiera el Acuerdo de Ginebra ante la ONU, el Reino Unido le dio la independencia a Guayana, que pasó a ser un estado soberano y así los británicos zanjaron el asunto. Por lo tanto, el área en reclamación que vemos en el mapa se encuentra bajo la autoridad del gobierno de Guyana hasta que no se resuelva algo diferente conforme al tratado. Pero tanto el Reino Unido como Guyana, al firmar el Acuerdo de Ginebra, reconocieron el reclamo y la inconformidad de Venezuela y acordaron encontrar una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes. El Tratado de Ginebra está aún vigente. La reclamación de Guyana no tendría nada que ver con el esequivo, sino con el derecho marítimo. Si Guyana extiende sus fronteras como lo está pidiendo, esto mutilaría y bloquearía los límites venezolanos en el Atlántico con importantes consecuencias geopolíticas. Al respecto, alertó el abogado y profesor de Derecho Internacional en la Universidad Central, Emilio Figueredo, quien también fue embajador alterno en la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra y facilitador para el proceso de los buenos oficios con Guyana. Escuchemos. Cuando la canciller de Guyana dice que ha hablado con Barbados y con Surinam, evidentemente que esa conversación en la cual no se incluye a Venezuela implica un típico caso en el que las delimitaciones van a amputar la salida y la proyección natural de la costa venezolana hasta sus 350 millas. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la situación de la reclamación del territorio exequivo que está sometido a los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra y después en las disposiciones de Naciones Unidas en esa materia. Lo que a mí me preocupa muchísimo es que el laxismo en la política exterior actual y digamos el deseo irrefrenable de Chávez de contentar al CARICOM para obtener aparentemente votos en la OEA permite que sucedan cosas muy graves en materia de la reclamación del territorio exequivo sin que haya habido una protesta porque las protestas se establecen justamente para poder en un momento dado en la negociación determinar que yo no he renunciado a los derechos. Entonces el silencio equivale a aquiescencia, ya que ciencia significa ceder soberanía. Entonces yo me pregunto, un gobierno que habla tanto de soberanía, de defensa de la soberanía, estamos dando cuenta que está renunciando a la soberanía en detrimento del territorio nacional y de los legítimos intereses de Venezuela. Ciertamente a casi una semana de la solicitud guayanesa, la Cancillería venezolana no ha dicho nada en forma pública. Pero uno de los elementos que genera más escosor es que esta sea una decisión unilateral de Guyana, que a pesar de estar obligada por el acuerdo de Ginebra a buscar soluciones pacíficas y prácticas a la cosa limítrofe, no incluyó a Venezuela en las conversaciones. A este respecto nos da su opinión el geógrafo con maestría en relaciones internacionales y profesor en el área de fronteras y geografía humana en la UCB, Rafael Ruano. Esta declaración de la Canciller de Guyana a la que han estado haciendo referencia es muy grave. Se está dejando de lado a Venezuela o se pretende estar dejando de lado a Venezuela en un sector donde nuestro país tiene una presencia física, que es en el sector atlántico, minimizado por el problema de que son casi 300 kilómetros de costa que tiene el litoral del Esequibo. Eso genera una proyección hacia el Atlántico enorme de áreas marinas y submarinas, hasta donde el derecho internacional lo permite. De manera que obviamente la presencia de Venezuela no puede soslayarse. ¿Qué busca Guyana con esta solicitud? Evidentemente una ampliación de su territorio, pero podría haber algo más. Dejemos que sean especialistas como el politólogo y embajador durante 25 años, Sadio Garabini di turno. Hay ya exploración por parte de empresas canadiense y norteamericana en esa zona, en precisamente lo que podría haber sido o debería haber sido o debería ser una solución práctica. Fue la solución práctica precisamente en el área básicamente del mar, o sea de nuestra salida al Atlántico, sabiendo que esa zona es muy rica en petróleo y en gas aparentemente. El profesor Ruano tiene una opinión parecida, escuchemos. Ya ha habido evidentes e interesantes estudios de la plataforma submarina que dan reales, se puede decir que realmente la presencia de yacimientos hidrocarburos en ese sector atlántico es evidente y la hay. De manera que hay un interés económico muy importante y fundamental, aparte de los recursos pesqueros, etcétera, los derechos sobre los recursos de las aguas superayacentes y todas esas cosas que permite el derecho internacional en lo que corresponde a la zona económica exclusiva. El profesor de la Universidad del Zulia y director del Departamento de Geografía, William Fuermayor, explicaba para este trabajo que no cree que la solicitud de Guyana pueda prosperar porque antes habría que solucionar la hoja de ruta establecida en el Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, el silencio de la Cancillería venezolana perdura y sobre esta conducta el doctor Figueredo está jando. Y eso es un tema particularmente delicado y grave y que si la Cancillería no protesta, yo creo que el resto del país tiene que protestar seriamente porque esta última declaración es absolutamente inaceptable. Las 350 millas le corresponden a Venezuela, independientemente de dónde quede fijada la delimitación entre Venezuela y Guyana. Entonces, si echamos para atrás eso y además permitimos que no solamente no ampliemos, digamos, nuestra jurisdicción marítima, estamos llegando a lo peor. Inclusive estamos mermando los derechos que se nos genera por tener las bocas del orinoco. Eso es absolutamente inaceptable y es realmente se podría catalogar si no procede la Cancillería a protestar. Si no sea eso, eso podría incurrir en verdaderamente un delito de traición a la patria. Producción y locución, Leslie Chaparro Ramírez, edición Jaspi Díaz. Muzo Radio Noticias presentó Trabajo Especial Una producción de los servicios informativos de Muzo Radio 102.9